Hola, soy Jacob Mancilla, nuevo jugador de patronato. Primero quiero agradecer por esta nueva oportunidad que tengo. Sabemos que tenemos un semestre duro, difícil por afrontar, así que no estamos preparando de la mejor manera. Ojalá todo salga como lo esperamos. Estamos en una etapa de preparación física y poniéndonos a punto para arrancar el torneo. Veo un gran plantel, convencido de lo que quiere. Así que esperemos poder estar a la altura y pelearlo hasta el final y lograr el objetivo. A Mario lo conozco de una pasada por Colón. Es un técnico que está capacitado para estas situaciones. Y realmente confío mucho en él, en su capacidad. Él confía en nosotros. Y bueno, ahora queda dar el máximo nosotros de cada uno para poder estar individualmente y grupalmente de la mejor manera.